Este viernes 11 de octubre, bajo el lema En la moda no hay reglas, la tienda departamental Liverpool llevó a cabo el Fashion Fest Oaxaca en el Hotel Gran Fiesta Americana, ubicado en el centro de la ciudad. En entrevista, Imelda Sánchez, directora de Liverpool Oaxaca, afirmó que para el levantamiento presentó lo más actual de la temporada otoño-invierno 2024. A través de este evento llevamos las últimas tendencias, enfocadas a lo más reciente y Fashion señaló. Queríamos consentir aún más a nuestras clientas y nos dimos a la tarea de buscar socios comerciales como el Gran Fiesta Americana Oaxaca para darles una experiencia diferente. Y pues qué mejor que este lugar que es muy representativo de la cultura de Oaxaca, las últimas tendencias pero en un ambiente diferente, ya algo más actual, algo más fashion también como se puede decir. Y pues la verdad creo que están muy contentas, nos agradó mucho, creo que todo quedó padrísimo y pues seguimos invitando a nuestras clientas a que sigan prefiriendo Liverpool, porque Liverpool es parte de su vida. También agradeció las facilidades otorgadas por parte del Hotel Gran Fiesta Americana, por ser uno de los socios comerciales de dicho evento. Así mismo invitó al público a acudir a Liverpool Oaxaca para disfrutar de las sorpresas que tienen preparadas. Estamos celebrando un aniversario más y tendremos muchas promociones en todas las secciones, por eso los invitamos a venir para adquirir lo último de esta temporada, añadió. Vamos a tener todo lo que es aniversario, va a haber muchas promociones a lo largo de todas las secciones, entonces estamos celebrando un aniversario más y pues creo que es muy importante que vayan y acudan para que puedan alcanzar lo último que está llegando para esta temporada. Cabe mencionar que al término del evento, Liverpool Oaxaca y Hotel Gran Fiesta Americana obsequiaron una cena y un desayuno para los asistentes, resultando ganadora Ami Aguilar e Ivette Azcárraga. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Eric Díaz, MVM Noticias.